¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy, oy, 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 mira, se os dirá Cinco miradas, cinco miradas, se os dirá Se te esqueramos, te lides, todo en la pasión Todo en la pasión Se te te cogera en la sala, se te cobo la ¿Qué es lo que me gusta? Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ganas sol, y hoy, y hoy, y hoy Mira, sopirán Sin tu mirada encima, sin tu mirada sopirán Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada sopirán Mira, sopirán Sin tu mirada, sin tu mirada Dime, sopirán Cómo te mira, dime, cómo te mira Mira, sopirán Sin tu mirada, chico Sin tu mirada, chico Dime, sopirán Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ganas sol, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Mira, sopirán Sin tu mirada, chico Sin tu mirada, sopirán